Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, aquí empezamos un día jueves bastante movido, un día jueves bastante recargado, ya estamos acá con nuestro invitado de esta noche, invitado de lujo, un conocido, una gloria de Liga de Puerto Viejo, ya le vamos a estar dando la bienvenida, pero antes si quisiera saludar rápidamente a todas las personas que ya se empiezan a conectar a esta transmisión en vivo, pero sin más ni menos, si quisiera darle la bienvenida de primavera, como dicen algunos, o como también se llama en el fútbol, a nuestro invitado de esta noche, de lujo, como lo estaba diciendo hace nada menos de segundos, a Víctor Chino Bravo, ¿cómo le va, maestro? Muy buenas noches y bienvenido acá a Habla Serio. Bueno, muy buenas noches, para mí es un gusto y un privilegio que me hayan tomado en cuenta en este subprograma, y aquí esperando y a contestarle las inquietudes que tienen en mi época de futbolista profesional, y más que todo cuando defendí con gran honor la divisa de Liga de Puerto Viejo. Correcto, vamos, y justamente usted lo decía, a recordar un poco de su pasado por Liga de Puerto Viejo y otros clubes que también tuvo la oportunidad de defender, y algunas anécdotas vividas en su época. Darle también la bienvenida a nuestros compañeros panelistas, Mario Torres, ¿cómo le va, Mario? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. Al invitado de honor, Víctor Bravo, el conocido Chino Bravo, que estuvo en Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, defendiendo los colores, a Homero, a Luis, y a todos los que nos siguen. Un saludo especial para Roberto Lara, Galo Barcia, un poco de amigos que siguen día a día cuando nos presentamos en este programa, con muchas noticias deportivas. Alegre, en cierta forma, porque ganó el MLE 1-0 la Unión de Santa Fe, yo diría que ganó un equipo regular ecuatoriano a un malo argentino, porque esa es la realidad del fútbol, es de lo que alcanzamos a ver, y no podemos estar alabando a un equipo cuando en verdad todavía no funciona como debe ser. Es bueno que esté aquí, Víctor, para recordar tiempos memorables de la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Adelante, Luis. Correcto, gracias, Mario. Entonces también algunos detalles informativos de última hora que nos daba a conocer a esta hora de la noche, y también quisiera darle el paso para conversar ya con nuestro invitado, el profesor Homero Mendoza, para que salude también a toda la afición deportiva de habla serio. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Parece que tenemos alguna dificultad técnica con el profesor Homero Mendoza, porque no lo vemos en pantalla. Vamos a tratar de verificar su situación. A ver, profe, lo escuchamos. Ya, voy a entrar, porque es que el problema del sistema, estoy queriéndolo pasar del celular a la computadora, para hacerle mejor el programa, porque es que parece que es la oscuridad. Bueno, mientras tanto, continúe hasta que, ahí está, ahí está, ahí está, ya Homero. Estamos en mejores condiciones, ¿no es cierto? Ya, entonces, sí. Siga mejor, y yo ya mismo, sí, siga Luis. Luis, continúe. Luis, me escucha. Víctor, bueno, hasta cuando Luis y Homero se reintegren a la señal, vamos a hablar un poco de su carrera futbolística. Usted sí me está escuchando bien, Víctor. Sí, sí, lo escucho bien y lo veo bien, no hay ningún problema. Perfecto. Oiga, Víctor, una preguntita. Víctor, ¿cuándo llegó usted a Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo para que la afición conozca y en qué año? Bueno, este, Mario, yo, cuando me gradué en el colegio, yo me fui a estudiar aquí, tu universidad, y en vacaciones llegué a mi tierra natal, Chone, y con unos amigos, vimos en el diario Manavita que estaban invitando a jóvenes a aprobarse en la Liga de Puerto Viejo en el año 1979. Una semana de prueba para ver, a ver si, para escoger jugadores jóvenes para la Liga. Entonces, nos fuimos a aprobar con cuatro compañeros más de Chone, entre ellos Jaime Zambrano, Milton Zambrano, y quedamos aprobados. En ese tiempo, el técnico era el que empare cáncer, el doctor a gran futbolista de todos los tiempos del Ecuador, el famoso cabeza mágica Alberto Spencer Herrera. Ah, ya, 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 usted fue en la época de Alberto Spencer. Yo llegué ese año, ese año ahí a Liga, ese año me, tuve la suerte de que me escogieran entre los, lo que practicamos esa semana, y por el fútbol de Gélez, los estudios, me vine de Quito y me dediqué íntegramente a ser futbolista profesional, porque, les soy honesto, yo nunca pensé jugar fútbol profesional. Mi meta era estudiar universidad, ser un profesional, pero yo desde pequeño, mi devoción siempre fue el fútbol, el fútbol y siempre fui arquero. Entonces, la Liga me dio la oportunidad de jugar fútbol profesional, de hacerme conocer como futbolista, y estoy agradecido toda la vida de llegar a un gran equipo y encontrar grandes compañeros, que eso fue lo más importante. Uno de ellos, el panelista Homero Mendoza, que siempre nos apoyó a la gente joven, siempre nos inculcó profesionalismo, y eso conllevó a que seamos buenos futbolistas y defendamos con qué hidalguía a nuestra Liga de Porto Viejo en esos tiempos. Yo le digo que la afición de Manaví debe conocer que aquí estuvo Alberto Spencer, como usted dice, cabeza mágica, y como se lo conocía, de entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo, y ayudante de él era Juan Joya, el peruano que jugaba el ala izquierda de un peñarol que jugaba con Abadí, Rocha, Sacía, Spencer y Juan Joya. Esa era la lantera de esa época. Díganme una cuestión, Víctor, no sé si ya está Luis y Homero en oportunidades para poder seguir la entrevista, pero ante eso, quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes fueron sus compañeros en esa época en Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo? ¿Con qué arqueros usted competía para tapar en la Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo? Bueno, Mario, yo le digo, cuando yo quedé cogitado en el equipo de Liga de Porto Viejo, quedamos cinco arqueros. En ese año contrataron a Eduardo Elgato Méndez, que venía de Nacional, estaba Coli Farfán, estaba Torlando Loro, Mosquito Loro, el que habla y el que habla y el que en paz descanse, el Cleber Cadena, quedamos los cinco. Y yo estaba como quinto arquero, y gracias a Dios, cuando terminó la temporada quedé como segundo arquero. Pero el titular siempre fue el Gato Méndez, y tuve la suerte de tener, de que estas personas me ayudaban muchísimo, como Coli Farfán, como Moscolor. El mismo Eduardo Méndez, un jugador de jerarquía, que venía de equipos grandes, de la selección del Ecuador, pero era una persona muy humilde que te ayudaba, te incentivaba al arquero joven a superarse, y eso fue importante en mi carrera deportiva. Claro, Méndez era un jugador relativamente pequeño, pero brincaba bastante, saltaba bastante. Por eso le decían el gato, claro, por eso le decían el gato Méndez, porque tenía un resorte en las piernas. Y una anécdota, era una persona que, y no me va a creer, en los entrenamientos se hacían mil abdominales todos los días. Era increíble la fuerza que tenía en el abdomen. Y yo aprendí con él ese tipo de entrenamiento, de fortalecer el músculo del abdomen para tener buena reacción. No sé si Luis y Homero ya están al aire, nos están escuchando. Bueno, gracias por darme la oportunidad, por las inconvenientes de siempre, por esta cuestión del sistema. Así tenemos que acostumbrarnos. Somos prehistóricos y, posiblemente, tenemos que aprender, tenemos que aprender. Y eso, lo que me satisface es que hoy día tengamos a Víctor. Ya, es placentero que a nosotros acordamos, hablo serio. De que hable sobre su historia, o sea, las historias deportivas. Porque no solamente tenemos que hablar en el campo profesional, sino en el campo también amateur, porque él nació del campo amateur. Y de ahí, tuvo la relación al profesionalismo. Y yo quisiera hacer una pregunta más, más que todo, al chino, con el respeto que se merece. Con el respeto que se merece. ¿Qué puede hablar de las pretemporadas que se hacían en esa época? Ahora que ya se ha focalizado de otra manera estas pretemporadas que se las hacen en la cancha. Yo no sé si es que esas pretemporadas son importantísimas. O, y las dejaron a un lado, o otros, alguien por ahí, esos equipos por ahí que aparecen, hacen lo mismo. Pero en la mayoría de los equipos tratan de hacer las pretemporadas en las canchas deportivas. Claro, por las situaciones de que ya el campeonato se hace rápido y no hay chance para hacer las pretemporadas. Pero eso quiero que tú hables de ti, Víctor, de esa situación. Buenas noches, Homero. Un gustazo hablar contigo. Vos sabes la gran amistad que nos une desde que nos conocimos en nuestro equipo Liga de Porto Viejo. Y siempre, con bromas y todo, siempre nos hemos respetado. Y con relación a tu pregunta, Homero, ¿cómo te digo? Fueron diversidades de pretemporadas. ¿Te acuerdas? En el 79, con Spencer, hicimos pretemporadas, que era carretera y playa. Entonces, en Cruzita, en el 80, con, no sé si, entrenábamos aquí en Cruzita y en el Parque Forestal. Entonces, en el 81, por lo consiguiente. Pero para mí, la mejor pretemporada fue en el 82, cuando nos fuimos a San Vicente. Estuvimos allá en la época de Vidal Sanabria, que fue, para mí, fue una pretemporada extraordinaria que nos ayudó muchísimo para llegar hasta donde llegamos. Bueno, desgraciadamente, por circunstancias de, entre técnico y dirigencia, no pudo seguir Sanabria, pero, y vos sabes más que todo, Homero, yo estoy convencido, bueno, ya es pasado, ¿no? Pero si hubiera seguido Vidal Sanabria, nosotros hubiéramos conseguido algo más que llegar a la Copa Libertadores. Pero, algo más, puedes hablar de, de esas anécdotas que, en la época de Sanabria, más que todo, te recuerdas que, te pusieron una, una agua mineral en una mesa para cuatros, y todo el mundo se miraba. ¿Tú sí te recuerdas de eso, por cierto? Claro, claro, pues en la mesa que, que estábamos los cuatro, supuestamente eran los más, más propensos a engordar, éramos el que habla, tú, Memín Ortiz, y el otro, el otro no me acuerdo, pero éramos cuatro que estábamos en esa mesa. Pero sí, oye, era increíble, pero, te digo, fue algo que, que ayudó muchísimo, entiende, porque, porque nos enseñó, nos enseñamos, o se enseñó el organismo a, a, como es, a no recibir mucho líquido, igual a pesar del esfuerzo que hacíamos, porque, te acuerdas que comenzamos, trotando de San Vicente a Canoa, y, y terminamos, la pretemporada, yendo a Canoa, y regresando a San Vicente, o sea, increíble, el, 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 el cross que hacíamos a las seis de la mañana, ya estábamos, pero era, disculpe la palabra de Homero, pero, eran unos animales los que iban adelante, tú, Marquese, Lorenzo Klinger, Ramón, este, Pájaro Canto, Humboldt, Gorosabel, eran unos, Notamundo Pacorot. Fuera de ser, chino, y te voy a decir una cosa, que, anectorio, que una vez en esa, en esa pretemporada, le digo a Cocacho, Cocacho, hay unos cocos ahí atrás, de atrás del, del, del hotel, ve si los coge, porque así, de esta manera, nos vamos a fundir acá, Pico Cacho cogió esos, esos, esos cocos, y ahí se pusieron bravos, pues, los dueños, y, porque ya el, 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 Sanare le había dicho que esos cocos los tenía que haber bajado, y los cocos los, se los, se los enterró en la arena, pues, yo no sé si tú te recuerdas de eso. Claro, claro. Y aprovechamos ese, ese líquido, porque ahí, al lado, a los costados, no había, no había casa, no había dónde poder, se nos hicieron los problemas de líquido. No, 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 es que era, eso era, ahorita ya está poblado, yo siempre paso, voy a San Vicente, porque una de mis hijas vive allá, y me, y paso por ahí, donde era el hotel, este, la jamaca, que se llamaba, me acuerdo, y ahorita, la jamaca, sí. Y ahorita está poblado, pero en ese tiempo era solo eso, ¿te acuerdas que solo era el hotel? Y al frente había un canchón que nos, que hicieron un circuito ahí, hizo ese circuito, este, Garcete. Y entrenábamos, y entrenábamos tres veces. Claro, en la tarde entrenábamos ese circuito que nos sacaban las madres, y Garcete con su, con su música, ¿te acuerdas que le gustaba? Vamos muchachos, vamos cantando, era, 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 era novedoso para nosotros, que, que, que nos incentivara en esa forma, y, 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 y fue provechoso porque. Y el comportamiento, chino, el comportamiento de Sanabria, es, de eso, antes que no se, se nos vaya, el comportamiento de Sanabria hacia nosotros, ¿tú que recuerdas algo? Eh, los camerinos, ¿cómo se comportaba con nosotros? No, él, él fue, fue un, una persona, ¿te acuerdas que le pusimos nazi? Porque era una persona demasiado. No, ya lo tenía, ya lo tenía. Ah, bueno, era una persona tan estricto que, nunca, te digo honestamente, yo nunca lo vi sonreír, nunca lo vi, nunca vi felicitar a alguien de nosotros, decir, qué buen partido, lo hiciste bien, siempre fue una persona que, eh, daba a sustear la técnica con una seriedad tan espontánea. Bueno, y más que todo, ¿te acuerdas, Homero, en la, en la práctica de fútbol, los jueves, él se subía a la tribuna, él no dirigía la práctica. Él se subía a la tribuna solo ahí con, y dirigía la práctica, era un, del, que empare panse de Hugo Pita, y el Garcete, que estaba ahí cerca en la raya. Pero él se subía allá, ¿te acuerdas que era un nazi? Unos entrenamientos a morir, ¿te acuerdas? Que era un nazi. Y el que no entraba a los 16 tenía, Chino, ¿te recuerdas que si no entraba dentro de los 16, al siguiente día tenían que entrenar en la pista atlética, eran 35, no sé cuántas vueltas, no recuerdo? Claro, eran, le hacían, eran 20, 25 vueltas que tenían que dar, sí, así. Por eso que la gente se montaba en el entrenamiento. Claro, claro. ¿Por qué? Por entrar a los 16. Lo que pasa, Homero, lo que pasa es que habíamos 22, 23 jugadores competitivos todos, en todos los puestos. Imagínate, a más de los titulares, que era el que habla, Buccelli, Paulín, Klinger, Juaneco, Boma, Chese, Gorosabel, Biondi, Ariti, Rodríguez y Lorenzo. En el banco estaba Cocacho, Márquez, Canto, Moriano, Jorge Luis Valdivieso, Memín Ortiz, Pepe Mendoza. ¿Te recuerdas de todito tú eso? ¿Te recuerdas de todito eso? Yo sí, yo tengo una, yo mi época en la Liga la recuerdo, todos los años recuerdo, desde que comencé a estar en Liga, la alineación, los equipos titulares de todos los años, hasta el año que estuve en Liga, hasta el 85. Chino, lo que no me puedo olvidar, Chino, lo que no me puedo olvidar de ti con los entrenamientos de Delgado. Pero yo con Delgado no entendía. La forma, sí. Yo con Delgado no jugué. Claro, con Kiko. No, no, yo no, yo cuando jugué Delgado yo me vi ahí. Yo, yo, te digo, yo, te digo, yo en el, a ver, yo en el 79 estuve con el Gato Méndez, ya en antes lo expliqué, con Coli, con Moscolor. En el 80 estuve con Coli, los dos nomás. Yo lo que te quería decir, Chino, yo lo que te quería decir es que Kiko Delgado, el Gato Méndez, trabajaban con una técnica suficiente que al final tú, siendo joven, te forzabas por querer hacer la misma técnica de ellos por la experiencia que tenían. Claro, eso era lo que le explicaba, eso es lo que le explicaba en antes a Mario de que cuando yo llegué a Liga estaba el Gato Méndez que lo habían contratado y él venía de una escuela de nacional, de prácticamente militar, un equipo militar. Y tenía un, 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 un estado físico increíble que en el día te hacía en la, en una, en una práctica de, de física te hacía 800 mil abdominales. Entonces, era increíble y uno quería llegar a ese, a ese nivel de él, ¿entiendes? Y, 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 y fue muy bueno porque llegué yo incluso a superar un poco esa marca con Méndez. Entonces, eso ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a mí para superarme como, como, como profesional. Y me ayudó a, después, este, cuando llegué a ser titular, ya me ayudó mucho a tener buen reflejo, buena, buena ubicación y todo, con la, por los compañeros que tuve, ¿entiendes? ¿Quién era el presidente del equipo en esa época? En esa época la Liga estaba hecho cargo la Universidad Técnica de Manaví. Se había, había cogido el equipo en el 79. ¿Con Mariano Mendoza, entonces? Con Mariano Mendoza, toda esa cúpula de la universidad, de la, de la dirigencia universitaria. Y el, el, la cabeza principal era el rector, porque él era el, el, el que fundía. Paulilio, Paulilio Delgado, doctor Paulilio Delgado. Ah, sí, él era el, pero el presidente del equipo era Alfredo Solórzano. Disculpe la expresión que le decían, el huevero le decían. Sí, porque tenía una gran javícola, era doctor en veterinaria. Exactamente, él, él, él era el presidente del equipo, lo pusieron como presidente. Pero ahí el mandamás era Mariano Mendoza. Dígame. Víctor, quería aprovechar la estabilidad de internet también, para hacerle una consulta y aprovechando también a la afición deportiva de Habla Serio para que conozca. ¿Por qué un equipo que conformó usted, que estuvo al borde de la gloria, luego de eso ha quedado nada más marcado como historia y no se ha logrado consagrar más que esa gran hazaña de estar en un equipo, en un equipo que estuvo por, 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 por. Por llegar a, más allá o en un sitio al importante, en Libertadores, pero, pero no ha pasado más allá de eso, Liga de Portoviesgo. Eso es lo que históricamente creo yo es lo que más pesa en el cuadro verde y blanco. Pero, ¿por qué hasta allí nada más? ¿Por qué ese estancamiento exitoso? Y pare de contar. A ver, primero yo creo y es mi perspectiva de que en Liga de Portoviesgo no se trabaja a largo plazo, sino por el momento. Quieren, quieren, quieren éxito inmediatamente. Entonces, eso conlleva que, a que la irigencia, que le de turno, se apresure en, en contrataciones, en, más que todo en las contrataciones extranjeras. Porque le digo, en la época anterior, Liga de Portoviesgo sí se daba el gusto, el orgullo de contratar muy buenos jugadores y, 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 y con, y con, con nombres, ¿entiendes? Por ejemplo, Biondi, en la época del 80 llegó Ángel Marín, llegó Óscar Barreto, llegó Horacio Cardone, en el 81 llegó Paulín, Aristía Rodríguez. Entonces, llegaron jugadores de, que, que ayuda, nos ayudaron muchísimo a nosotros los jóvenes y a los, nosotros los manavitos. Y otra cosa, en nuestra época habíamos, no es que discrimine al resto de compañeros de otras ciudades, ¿no? Pero en nuestra época habíamos mucho manavita, dependiendo de los colores de Liga de Portoviesgo. O sea, más del 50, 60% en la cancha éramos manavita. Y, y el problema es que Liga se ha estancado por las, por las, por las, se hacen cargo de la institución, lo cogen con, con, como plataformas políticas para, o, o para aparecer ellos y, y figurar y, y cuando ya ve que, que el equipo no rinde, tiran la toalla y lo dejan a la deriva. Entonces, eso conllevaba que el equipo, el equipo ande como el, como el, como el, como el va y ven, sube y baja, sube y baja y no tiene una estabilidad, entonces, deportiva hay que, y que, y también hay que ser honestos, este, señores periodistas, el, el periodismo de Portoviesgo influye bastante también en, en la, en la, en el rendimiento de, 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 de los, del equipo de Liga de Portoviesgo. Porque todos, porque todos, los periodistas de una radio quieren a tal, a Homero Mendoza, los periodistas de otra radio quieren a, al Chino Bravo, los periodistas de otra radio quieren a Jorge Buccelli. Entonces, y, 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 y esa diversidad de criterios conlleva que, eh, no les gusten los técnicos, o sea, porque no le ponen a tal jugador es mal técnico, porque no le, porque no saca a tal jugador es mal técnico. Entonces, y los técnicos son, son los principales cabezas de turco en la Liga de Portoviesgo, porque no, no te duran, qué sé yo, hasta ahorita no veo un técnico que esté cuatro, cinco años dirigiendo a Liga de Portoviesgo, como hay otros, en otros equipos, como hay equipos de otras, de otros países. Entonces, vuelvo y te repito, es porque no le dan continuidad, no, 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 no dejan un, hacer un proceso a largo, a largo tiempo, entiendo. Pero quieren resultados ya. Y, 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 y también últimamente están, discúlpeme, pero están jugadores mediocres a nivel internacional a Liga de Portoviesgo. Víctor, ¿tú no crees que, hablando ya de, tocando el tema de, justamente, de lo que es pretemporada, cositas anecdóticas que tú lo has manifestado y lo he manifestado yo, ¿tú no crees que eso, ya, ya lo, ya lo ratificaste, que mucha, mucha gente de afuera, mucha gente de otras provincias, y no le dan la importancia a nuestros jugadores, a los manavitas, ¿tú no crees que ahora, que la Liga de Portoviesgo tiene muchos jugadores extranjeros, tú no crees que están haciendo protagonismo, y tú no crees que mañana, o sea, en el futuro tengamos problemas, que tengamos que adeudar a muchos jugadores. Claro, la Liga Pro te da un dinero, pero tú crees que con los problemas de la pandemia, tú crees que van a solucionar, yo no sé cómo, tú no, cómo más o menos maneja la situación de traer, de que, de que el presidente traiga tantos jugadores y trate de solucionar la situación económica de este, de este plantel, porque yo no, yo todavía no, todavía no sé cómo serán los contratos que se están haciendo con, con estos jugadores que se han traído. A ver, Homero, lo que pasa, o sea, correlacionemos en nuestra época a la hora, a la época actual. En la época de nosotros, no había televisión, no te pasaba, no había pago por partidos transmitidos, no había, no había muchos sponsors, o sea, ahorita una camiseta ni se distingue por los, por las propagandas que llevan en, en, en toda la camiseta. Hay, hay muchas, muchos, además de eso, la, la Liga Pro les ayuda con, con qué, yo qué sé, un porcentaje anualmente. O sea, tienen otras, otras ingresos económicos que en nuestra época no había. Entonces, en los mejores años de nosotros, que no tuvimos prácticamente problemas económicos, fue cuando el equipo estaba bajo la tutela de la universidad. Pero en otra época, te acuerdas, en el 84, que sufrimos nosotros para cobrar. Por ejemplo, que estuvo de presidenta la, la señora Leti Jaramillo, y viendo que, que, que no sabía de dónde saca plata, tiró la toalla, y, gracias a Dios, apareció el, el doctor Jorge Lara, que en ese tiempo era vicealcalde de Puerto Viejo, y cogió el equipo, y, no sé si te acuerdas que nos citó a la, la alcaldía, y nos dijo, bueno, Homero Mendoza, ¿cuánto te ven? Cuatro meses, te vamos a pagar dos meses y medio, ¿lo, lo quieres o no lo quieres? Y así solucionó el problema, ¿entiendes? O sea, no nos pagó completo, pero nos dijo del ahogado, el sombrero, como decimos nosotros los montuíos. Y, y de ahí, para adelante, yo estuve, vos sabes que yo estuve en liga hasta el 85, cuando fue, fue presidente Eduardo Santana, con Colombo Artiaga, y, qué sé yo, otros más, que estaban, estaban, eran dirigentes de sindicales, del sindicato de choferes, del volante. Entonces, también tuvimos un, tuvimos un año, eh, tranquilos económicamente, pero, de ahí para adelante, no sé, el equipo ha venido de tumbo en tumbo, con problemas económicos a cada rato, con dirigencias inestables, con, entre, problemas, entre dirigentes mismos, que se, se achacan de todo. Actualmente, ahorita, mira, cómo se achacan entre vicepresidentes, residentes de pillos, ladrones. Entonces, un equipo de fútbol así no puede llegar lejos, es difícil. Le consulto, Víctor, eh, yo hace, hace, hace unas semanas le escuché decir al profesor Homero Mendoza, de que soñaba con ser presidente de Liga de Puerto Viejo. ¿Usted de pronto tenía alguna aspiración? Porque él decía que de técnico no, pero de presidente sí. Yo la verdad que, no, yo le, le digo honestamente, yo, incluso yo, como a mí siempre me propusieron ser preparador de arquero, pero no, 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 no tengo esa convicción, porque yo soy muy, muy impulsivo, muy, a mí me gustan, a mí me gustan las cosas, las cosas rectas, serias, y, y, por eso nunca opté por, por seguir ese, ese, ese oficio de preparador. Y peor dirigente de fútbol, no, si el doctor Homero se mete algún día, yo lo asesoraré por fuera, pero de ahí, hacer dirigencia deportiva no está en mí. Y a esta altura del partido, con sesenta y pico de años, no creo que esté en condiciones o como para hacer dirigencia deportiva. ¿Cuántos años jugó usted? ¿Por qué lo de doctor Homero? Cuente eso. Doctor Homero, porque le pusimos doctor Sócrates, pues, en esa época del 82, en el Mundial de España, que jugaba Sócrates, y con la volante del, de, 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 ¿cómo que? De, de, de Brasil, y en el 82 nos pusieron algunos, pues, a Marquez le pusimos, este, Paolo Rossi, a, a mí me pusieron, este, Pato Fillol, a Homero, Sócrates, así, nos pusimos, este, nos, nos comparamos con jugadores que estaban en el Mundial del 82, y, y ya, incluso en los partidos, no le decíamos Homero, sino doctor Sócrates, le gritábamos, entonces, quedó ya esa, esa, ese apelativo, y hasta ahorita, yo, cuando hablo con Homero, le digo doctor, doctor Sócrates, siempre. Ah, a mi compadre, a mi compadre, termino, termino, a mi compadre, digo alivieso, te acuerdas, Homero, que le pusieron, le pusieron Valdir Pérez, ah, ah, sí, pero no, le decía, me acuerdo que le dijo este, le dijo este, Aristi, pues, no te dice Valdir Pérez, por lo bueno es, sino por las cagadas que hace, le decía. No, Víctor, sí vale, vale tocar, porque en este programa siempre yo he, 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 he fundamentado, las cosas, hablando, como dice, hablando en serio, pero yo en mi época, Víctor, yo sí tuve experiencia, y tú, yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir, había muchos jugadores que se adelantaban a cobrar atrás de los jugadores, que tenían menos peso, o sea, para que todos cobraban, era la gente de experiencia, los que creían que eran los dueños del equipo, yo no sé si tú compartes conmigo eso, pero yo siempre he ratificado que cuando olivia de portugués, tenía esos grandes problemas, nosotros teníamos grandes problemas económicos, nos quedaban debiendo de dos meses, ¿cómo lo estás diciendo? Tenemos problemas económicos. No, sí, doctor, eso, no sé si vos te acuerdas, antes de eso, usted era peso pesado, doctor, pero usted nunca, nunca fue por la tangente, siempre fue frontal, siempre estuvo con nosotros, con todo el equipo, nunca quiso cobrar por su lado, y que lo podía hacer, ¿entiendes? Y tengo una anécdota, no sé si te acuerdas, en la época del 82, cuando, cuando a Biondi viajábamos a Quito, y a Biondi le fueron, ¿te acuerdas que nos fueron a pagar a la casa, a los 17, 18, que viajábamos a Quito, y Biondi le fueron a pagar, y le preguntó que en ese tiempo a que nos pagaba era Marcelo Intiago, del final Marcelo Intiago, y Mariano le preguntó si todo el equipo había cobrado, y le dijo que no, solo los que viajaban aquí, y Mariano le dijo, no, mira, esa plata que me vas a pagar a mí, repártela a los jugadores que se quedan en Puerto Viejo, que después a mí me pagas, que ahorita yo, yo aquí ahorita no necesito plata, o sea, ese tipo de gestos, que solo Mariano Biondi lo hizo, porque ningún otro equipo, ningún otro compañero lo hizo, y como vos lo decías, Hernán, de compañeros que siempre andaban pagados, o sea, pagados, ¿te acuerdas del 84, cuando Jorge Lara nos invitó a la alcaldía, y ya comenzó a nombrar a la, a todos los jugadores, y hubo dos jugadores que estaban al día, no sé si te acuerdas vos, de los nombres, claro, sí, 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 incluso, incluso lo voy a decir, porque fue algo real, fue el Gato González y Ecuador Figueroa, que para descansar, y ahí en ese, en ese, en ese momento, el Blanco López, Miguel Ángel López, el paraguayo que tuvo, tuvo problemas con Ecuador, incluso se fueron a, a los piñazos, como dicen los argentinos, y tuvieron discusión y todo eso, porque nos debían a nosotros cuatro meses y ellos estaban al día, pero que era lo que pasaba, que esta señora Leti Jaramillo siempre los prefería a ellos dos, y al resto del equipo le quedaba, le quedó debiendo, entonces, siempre, por eso que a veces la dirigencia no tiene que congraciarse con uno, o dos, tres jugadores, el equipo lo hacía, lo hacíamos y lo hacen hasta ahorita, veinte, veinticinco jugadores, y no tiene por qué ver preferencia para uno o dos. Mira, yo no es que quiera, Víctor, que tú me respondas y te congratules conmigo de la situación, pero yo lo viví porque, ¿sabe qué? Jugadores de experiencia, Víctor, pasaron por el estadio en un vehículo, como queriendo viajar en esa época, no sé si era él, no recuerdo la hora, pero alguien me dijo, me dijo, con respeto y consideración, porque siempre él me tenía, me dice, como que me gritó algo, y me dice, vaya, que ya vaya, cobre allá, que ya el billete lo tiene para usted. Entonces le digo, no, yo no voy, si la gente no cobra, yo no voy, váyanse con ustedes. Yo siempre recuerdo eso, y por eso es que yo te hago esa pregunta, porque yo sí he vivido eso, porque había muchos jugadores que cogían adelantados y los postergaban a los demás. Por eso es que estoy haciendo esa pregunta, porque yo sé que tú eres. Por eso, Homero, o sea, vos vienes de un tiempo más atrás que yo, o sea, vos llegaste a Liga dos o tres años antes que yo, y ya en esos años ya había ese tipo de problema, que el uno cobraba, el otro no cobraba. Acá, en mi época que tuve seis, siete años en Liga, fue en el 84 que pasó eso, ¿entiendes? Pero de ahí, en los otros años, no hubo casi ese tipo de problema. ¿Y tú crees que, Víctor, tú crees que los problemas, como tú mismo lo planteaste, eso de hacer una institución conformativa, ¿por qué no se lo hace? ¿Por qué crees que no se puede hacer eso? Porque no hay seriedad, Homero, no hay seriedad. El dirigente que entra, la dirigencia de Liga, entra con doble sentido, ¿entiendes? Como figurete o como plataforma política o aspiras a otras cosas, y entra para hacerse conocer, ¿entiendes? Porque vos sabes, y todos sabemos, y los que están en el panel saben que Liga es una vitrina para cualquier persona que haga dirigencia deportiva o que juegue y que todo. Un ejemplo, a Goloso, ¿quién lo conocía? A Simón Solín nadie lo conoce, pero como Goloso, Goloso era el utilero, pero era un compañero más de nosotros, y siempre lo conectaban con Liga de Puerto Viejo y hasta ahorita, ¿entiendes? Entonces, la Liga es una vitrina en esta ciudad, en esta provincia, y por eso conlleva que la dirigencia no vaya con otra mentalidad, no va a trabajar a largo plazo, sino por año, por el momento, y si ve que las cosas no andan bien, tiran la toalla y dejan el equipo a la deriva. Entonces, un equipo de fútbol así nunca va a conseguir nada. Hay un ejemplo, mira el Delfín, un muchacho joven, serio, con perspectivas hacia el futuro, y mira cómo lo tiene ese equipo. Y prácticamente él solo, porque los que lo ayudan a él son empleados de él, de su negocio que tiene, son los que lo ayudan en las otras cosas que hay que hacer, pero él prácticamente solo que ha levantado ese equipo, y mira dónde lo tiene, dónde lo ha llevado, muchas Copas Libertadores, ahorita está en la segunda etapa de los Libertadores, pero ese hombre lo hizo con proyectos a largo plazo. Y eso con el tiempo te da resultados, Mero y señores panelistas. ¿Qué no? ¿Tú qué puedes hablar de los empresarios? ¿Le habrán hecho daño a Liga de Puerto Viejo? Bueno, que todos hablamos de Liga de Puerto Viejo exclusivamente, no hay, al público le encuentro tirándonos en este aspecto, a Liga de Puerto Viejo, ¿le habrán hecho daño los empresarios? La verdad, Homero, que yo tengo poco conocimiento de cuál es la función del empresario, además de llevar nombres a las dirigencias, es decir, o videos, o qué sé yo, lo que le lleven para ensalzar a un jugador para que le contraten, no sé cuál es la misión del empresario, porque te acuerdas que en nuestra época no había esa cuestión de empresario, de ahí lo que la dirigencia había era que se iba a los países y veía a tal o cual jugador que le recomendaban y si le 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 gustaba lo traía y si no buscaba por otro lado, entonces ahorita el dirigente no se mueve a ningún lado, los empresarios llegan donde él y le le dan videos de maravillas de jugadores que llegan aquí y no pasa nada, entonces no sé cómo cómo se deja engañar ahorita la dirigencia porque honestamente vienen paquetes ahorita al fútbol ecuatoriano. este este Mario alguna pregunta Mario a ver tengo entendido que Víctor y Homero jugaron juntos ¿cuántos años hubo Víctor en Liga de Puerto Viejo y qué otro en qué otro equipo tapó fuera de Liga de Puerto Viejo? a ver yo jugué 79 80 81 82 83 84 85 7 años en Liga de Puerto Viejo con el compañero del doctor Homero Mendoza muchos años y además de eso yo en el 86 me vendieron al Deportivo Quevedo en la el Deportivo Quevedo estaba en la Serie A y jugamos Liguilla ese año 87 jugué en el AUCA fui compañero que en paz descanse Ramón Macías el técnico era Ernesto Guerra y el 88 89 jugué en Esmeralda en el Juventus Esmeralda que había subido categoría y jugamos en la Serie A dos años con ese equipo y ahí por problemas económicos por cuestión de pago y problemas en mi pase me retiré y abandoné al fútbol a los cuatro años se retiró 31 años relativamente joven para la posición de arquero así es pero desgraciadamente un poquito más así es desgraciadamente incidió mucho el problema el problema económico para no seguir jugando porque como le digo estaba jugando en Esmeralda y no no me quedaron mal y no y opté por retirarme después tuve propuestas para ir al Delfín pero pero no ya había decidido dedicarme a mi familia porque yo a mis hijos no los vi crecer a mis por el fútbol no vi a mis hijos crecer entonces decidí dedicarme a mi familia a un hogar y darle más tiempo a ellos y pero yo estoy agradecido del fútbol gracias a Dios llegué como le dije antes llegué al IBE Puerto Viejo donde encontré extraordinarios compañeros extraordinarios jugadores muy buenos técnicos y para mí el mejor técnico que tuve en mi carrera deportiva fue Carlos Vidal Zanabri paraguayo paraguayo sí oiga Víctor en su puesto ahorita que estamos con el bicho de las eliminatorias al mundial ¿cuáles son los arqueros de su preferencia para la selección ecuatoriana de fútbol? para su gusto a su gusto ¿qué arquero le gusta? bueno yo pienso que que Domínguez todavía sí tiene categoría para ser arquero de la selección ahí está lo que pasa es que hay que ser sincero al fútbol ecuatoriano hay que comenzar a darle o sea más que todo en la cuestión de arquero hay que comenzar a como que a darle rodaje a arqueros jóvenes como como este muchacho Pino como Hamilton Piera como Ramírez Ramírez son jugadores que hay que a Padilla mismo ya por ejemplo Domínguez ya pienso que con esta eliminatoria y si no se llega al Mundial ya le termina el ciclo en la selección como se le terminó a Vanguera como se le terminó a Erez como se le termina a muchos jugadores ya que tiene su año el puesto suyo en el que usted jugó ha variado mucho ha variado bastante yo veo de lo que de la Copa Sudamericana en la Copa con Mebol en la en la Champions League en la Europa League la gran mayoría de los arqueros hoy en día tienen que saber jugar con los pies casi sin un dominador del balón para salir jugando inclusive tienen mucho más riesgo de que le haga un gol porque una pequeña falla de un arquero normalmente termina en el arco ¿cuál es su opinión que que le recomendaría a usted a los arqueros jóvenes que deben aprender a jugar con los pies o ¿cuál es su criterio? A ver este Mario hay hay mucha diferencia en la época nuestra con la ahorita la cuestión del arco a ver le explico anteriormente del arquero nosotros los arqueros dominábamos el área las 18 yardes la defensa pocas veces se metía dentro del área y uno dominaba totalmente ahorita usted ve que cobran tiros hasta de 40 50 un tiro libre y todos están al lado del arquero entonces el arquero ha perdido vistosidad usted ve que un arquero ya poco sale a cortar un centro sale a puñetear porque no tiene espacio no tiene espacio y en la época de en la época de uno era diferente yo me acuerdo que quien me quien me enseñó a que yo saliera a los centros fue Jefferson Camacho Camacho me decía grita mi hijo de tal que yo te abro los brazos y te cubro y uno salía confiado y yo aprendí a salir con Camacho a los centros a puñetear y todo porque yo sabía que tenía el respaldo de él ahorita los arqueros no tienen respaldo de la defensa es diferente y con relación a jugar con los pies son a veces contraproducentes porque no todos no todos los los arqueros tienen la técnica de saber jugar con los pies son pocos aunque aunque practiquen aunque trabajen practiquen igual va a tener déficit con los pies entonces y en una vez hacen la la embarran y le cuesta un gol o como usted dice le hacen un gol de 30 a 40 metros por estar por estar fuera de su área es complicado ahorita este para el arquero más que todo usted se da cuenta que cuando el equipo ataca el arquero juega como libero pero cuando el equipo le defiende todos los 11 están metidos en la 18 yard entonces en nuestra época el que mandaba era el arquero era el que gritaba el que ubicaba el dominaba toda la cancha el último hombre detrás el último hombre ahorita los arqueros ni gritan ni gritan por eso Homero siempre me puteaba porque el de le gritaba incluso me pusieron llorón a mí porque dice que yo lloraba gritando ¿te acuerdas? claro es que Víctor es que es una gran verdad por eso es que el camerino se ve todo por eso es que nosotros siempre vamos a hablar de fútbol porque nosotros y todo el mundo tiene derecho pero hay unos que se involucran mucho y se creen dueños del espacio y dicen esto así y ponen alineaciones Homero Homero lo que pasa es que anteriormente se respetaba la trayectoria del futbolista ahorita ya no respetan ¿te acuerdas cuando yo llegué quién estaba de viejo? estaba Vox Camacho Memín Ortiz José León Marcos Guime y esa gente uno la miraba lo que estaba viendo y lo respetaba ahorita ya el joven medio juega un partito regular y ya caminas en puntilla de pie no no te saludan no no te toman en cuenta el futbolista de mayor jerarquía en la época de nosotros sí hubo ese respeto hubo esa esa como que y el y el y el jugador de mayor experiencia se hacía respetar también ese aspecto me acuerdo el negro en el espectáculo Víctor en el espectáculo Víctor ¿cómo tú ves el fútbol de ahora con con lo anterior ¿cómo lo miras? ¿hay más espectáculo ahora? no 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 ya anteriormente anteriormente el fútbol o sea yo siempre muero el domingo yo siempre muero con con el el 4-2-4 a mí me gusta el fútbol con dos punteros abiertos y con un 9 dentro del área o sea se veía más vistoso el fútbol se veía más fútbol más calidad y claro y lógico pero ahorita con esos inventos de unos tres cinco yo que sé han opacado el fútbol vos ves que ya los 10 no existen los 10 ya no existen ya no hay ese jugador creativo que te sacaba una jugada de la galera y te y te metía un pelotazo al 9 que te definió un partido si vos si te acuerdas en el 82 cuando jugamos con el Super 9 en Milagro con Giaisinho y todas sus estrellas y que íbamos 0-0 y entró el que nos salvaba siempre los partidos Ramón Ramoncito Marques que lo cogió a lo cogió a Biondi le metió un pelotazo en Callejón y el fuerte Ramón era la diagonal y le ganamos 1-0 con gol de Ramón ¿te acuerdas? entonces esos jugadores ya ahorita no hay esos jugadores virtuosos que te metan una una pelota de entre líneas ya se ven poco entonces e incluso ya el 9-9 neto en equipo no se ve ya son jugadores dos puntos de lanza un 9 mentiroso y los punteros de rayas ya no existen en el Google actual ya no ya no existen profe era hermoso los punteros quisiera consultarle a propósito no sé si me está escuchando sí 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 estamos escuchando a pesar de que el internet no está funcionando lo que voy a decir hoy día no sé qué ha pasado quería consultarle al profesor quería consultarle al al se corta Luis yo no sé cuál es el problema pero estamos conversando con el chino entonces quiere decir que el fútbol lo han deteriorado con la técnica lo han hecho más atlético comercializado más viven de los resultados nada más pero ya el espectáculo ya no se ve no ya no por eso que yo el fútbol casi no lo veo no ya no ya el fútbol ya no ya no van a la cancha y con un empate se contenta con 0-0 con qué sé yo con que pierda 1-0 y me acuerdo en el 82 nosotros en todas las canchas que íbamos íbamos a ir a ganar en el 83 incluso también cuando llegó Damasco llegó Ecuador Figueroa que se armó un buen equipo también en todas las canchas que íbamos nosotros aunque perdiéramos pero demostrábamos fútbol demostrábamos que el equipo siempre quería ganar y no especulábamos con resultados los espectáculos de los clásicos como ha llegado Víctor los clásicos ¿cómo ven los clásicos? por historia por cierto tiene que ser no pues a ver a ver doctor ahorita lo que pasa que ahorita todo jugaba Ligue Porto Viejo el Valle y era clásico clásico aquí en Manaví había un solo clásico que era Ligue Porto Viejo Mantes por Club o sea hay otros equipos el Delfín el Manta es Manta Fútbol Club pero a mí yo soy honesto es como que a nivel nacional que MLE Liga de Quinto es clásico no a nivel nacional clásico de Barcelona MLE si vos sabes en nuestra época doctor casi nunca perdimos con el Manta pero siempre nos ganamos nunca nunca perdimos yo me acuerdo en el 80 no sé si te acuerdas vos que que le ganamos 3-0 al Manta ya que tenía un buen equipo le damos afuera si y que vos hiciste estábamos en la serie B estábamos te acuerdas que vos hiciste un gol vos hiciste un gol vos hizo un gol Marín y hizo un gol Carlos Infantino casi de media cancha le hizo a a Luis Alberto Aguerre que tapó ese año en el Manta y tuve la suerte yo de tapar un penal al que para descanse Carita Ballestero y ganamos 3-0 ese partido y te doy la alineación para que veas que me acuerdo cómo jugamos ese partido tapaba yo jugaba Buccelli jugó Horacio Cardone Camacho y Edgar Barreto jugó Carlos Aguayo Homero Mendoza Carlos Infantino Wagner Luna Ángel Marín y Antonio Sánchez fue el equipo eso a veces clásico subimos nosotros ¿no es cierto? claro ese año subimos la serie A y subimos el técnico era este Camacho Jefferson era claro era jugador técnico se hizo cargo del equipo porque te acuerdas que al principio de ese año hubo como cuatro técnicos llegó primero Juan Joya después Raimond y después no me acuerdo un man que era preparador físico Luis Rodríguez ¿te acuerdas? y después cogió Camacho ese sí que era preparador físico y se hizo cargo del equipo y no dirigió ni un partido creo porque no sabía nada y ahí Camacho cogió Camacho cogió el equipo y subimos ese año mire lo que hemos nosotros pasado y tuve el recordero y es importantísimo lo tuyo porque hay cosas que me he desfasado sinceramente me he desfasado porque como siempre he sido olvidado pero yo eso es importantísimo haber recalcado en este programa Víctor para que nuestra gente sepa la verdad la historia de Liga de Portugio con grandes problemas Liga de Portugio fue ídolo hizo ídolo en base al sacrificio de nuestros jugadores de nuestros jugadores porque en su mayoría eran maravitas Víctor claro claro así es lo que sí yo tengo siempre yo desde que llegué a Liga me memoricé los equipos titulares de cada año y eso siempre lo recuerdo en el 79 cuando tuvo cuando tuvo como que Spencer desde ahí yo me acuerdo del equipo titular y te lo digo Tapaba Mendes Guchelli Camacho jugaba primero jugó Jaime Zambrano después jugó Mario Tiana y por la izquierda jugaba Jorge Moncayo o Memín Ortiz jugaba José León Homero Mendoza jugaba Alfredo Peña Herrera Jimé Rey y Lucho Cano eran los equipos casi era casi era Universidad Técnica de Maradín casi claro es que ese año se unificó pues la universidad y todos todos los del ascenso de la UTM vinieron a Liga de Puerto Viejo todos ahí llegó Alfredo Peña Herrera llegó Lucho Cano Lucho Cano ya había jugado en Liga de Puerto Viejo llegó Ronald Zavala llegó Adalberto Buccelli Carlos Julio Pérez llegaron todos esos muchachos Humboldt Moriano Wagner Luna Hernán Castillo el Loco Pepe toda esa gente llegó y el año 81 también tuvimos un buen equipo hubo una época en que a Liga de Puerto Viejo le quisieron cambiar el nombre y ponerle Liga Universidad ese año fue pues UTM Liga UTM Liga Universidad Tecnica ese año fue el 79 y se cambió de color del equipo inclusive jugaron con un equipo amarillo y jugaban con el uniforme verde y amarillo el equipo de la Universidad Técnica Manaví con ese equipo jugaba la UTM el acceso y cambiaron pero no dio la gente la gente exigió y el siguiente año tuvieron que volver a jugar con el equipo tradicional el verde y blanco el nombre tradicional claro si es nunca caló nunca caló el nombre de la UTM como como nombre del equipo ni los colores tampoco yo lo de Manaví es Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo ese siempre ha sido no la Liga de no no y el verde y blanco el color el verde y blanco con la U ahorita le inventan tantas cosas que que deteriora la imagen de la tradicional camiseta de Liga entonces y parece mentira Mario eso también influye en en el rendimiento del equipo porque como que es más vistoso ver al equipo con su pantaloneta verde con tiras blancas con su camiseta blanca con la U y la y la como es el cuello ve como es verde eso eso es más vistoso que otro tipo de equipo Víctor el jugador es Manavita el jugador de provincia de Manaví o de provincia tú crees que tiene más posibilidades de estar en la selección del Ecuador o sea ya no se maneja la política que anteriormente se le daban oportunidad más que todo a los jugadores de Barcelona al equipo nacional pero es que ya ahora sí se llaman a los jugadores de acá de las provincias más que todo las pequeñas provincias que dicen ellos ¿no? a ver Homero vos sabes y vos tuviste creo un preolímpico vos tuviste la suerte y el orgullo de vestir la camiseta de la selección pero vos sabes que dentro de la ecuatoriana de fútbol hay una mafia que eso es difícil de erradicarla allá se juegan intereses los equipos más ponderados son los que quieren que llamen a sus jugadores un ejemplo en épocas anteriores de jugadores manavistas ¿quién iba? Freddy Bravo fue cuando jugó en Barcelona Carlos Borosabel fue en la selección cuando jugó en Barcelona Claudio Alcíbar cuando jugaba en Barcelona ¿quién más? Víctor Mendoza cuando jugaba en Barcelona Homero Mendoza es el único uno de los únicos creo que jugando en la Liga de Puerto Viejo fue en la época de nosotros merecía ir a la selección Jorge Buccelli Homero Mendoza Carlos Borosabel Ramón Márquez Lorenzo Klinger y nunca lo llamaron entonces siempre en la ecuatoriana hay intereses creados y seguirá esa mafia dentro de la ecuatoriana es difícil de erradicarla y siempre van a tener preferencia a jugadores de los equipos grandes disques grandes como Barcelona Peleli mira que ahorita Nacional siempre es grande Nacional siempre fue la base de la selección ahorita no tiene nadie ahorita no llama a nadie entonces ahorita no si vos sabes vos tuviste dentro de esa de esa de esa época y vos llegaste a la selección por mérito propio porque fue un dirigente a influenciar para que te llamaran o Liga tenía una dirigencia pesada dentro de la de la ecuatoriana de fútbol para que te llamaran entonces es difícil es difícil es difícil que el jugador manda a vista dime Víctor esa cuestión tú sabes el daño que se le ha hecho se le hizo porque la historia está marcada eso lo sabemos todos los que hemos jugado en esa época del arbitraje del arbitraje que le ponían nombres y apellidos para para los partidos y eso lo hemos conocido eso lo he hablado yo justamente acá en el programa ¿tú crees que tú puedes o sea no es que ratificar de lo que yo estoy manifestando que influenciaron para que los equipos grandes del fútbol ecuatoriano en esa época fueran campeones y llegaran a la Copa Libertadores de América eso eso fue fue real lo menos vos sabes que en esa época a ver en nuestra época ¿quién quién regía el fútbol ecuatoriano? Los guayacos eran la dirigencia la dirigencia la ecuatoriana de fútbol la dirigían los guayacos entonces siempre el arbitraje tenía preferencia para los equipos de Barcelona y y y yo les cuento una anécdota ya que tocas el tema en el 82 jugábamos con el Super 9 en Puerto Viejo y le íbamos ganando 2-1 y le invitaba que en paz descanse el día jacome y ya estaba el tiempo y yo le digo al ingeniero de que de que estaba el tiempo que incluso el 9 de octubre iba a cobrar un tiro de esquina y yo le pedía de que ya termine el partido porque estaba el tiempo y se me acerca el finado jacome y me dice con unas palabras irrepetibles y me dice no me eche el hijo de tal cual al público encima me dice cobra el tiro de esquina y termina el partido y yo me acerco a darle la mano a él y me dijo otro día hijo de tal no me hagas esto porque te voto me dijo o sea así eran así eran los arbitrar anteriormente el arbitrar se puteaba me acuerdo Jorge Orellana Quirola me dio me dio corrales para mí el árbitro más respetuoso en mi época en la época en que yo jugué fue Alfredo Roda el cuencado ese era un poco más respetuoso pero pero ahí esos otros eran irrespetuosos ese y Barbera ese ese como que el el estos hermanos Torres el finado Rendón eran más creadísimos el mismo el más educado también era el doctor este Orlando Barcia que siempre nos quitaba a veces también era respetuoso no será que porque era manavista pero nos respetaba pero y el resto eran y lo que pasa es que anteriormente había poca televisión no no había eso de que ahorita ya leen los labios entonces era el arbitraje siempre ha venciado aquí en el fútbol ecuatoriano en favor de los equipos grandes y todavía sigue esa preferencia todavía si se ve si se ve cuando un árbitro quiere quiere favorecer a un equipo grande Mario quieres hablar quieres preguntar algo este creo que ha sido extensa la conversación con con Víctor y sobre todo ha hecho recordar la liga deportiva universitaria de viejo estamos en presencia virtual de dos futbolistas íconos de la liga deportiva universitaria de porto viejo como de Víctor Mendoza como Homero Mendoza trayendo buenos recuerdos de la cual queremos que la liga de porto viejo vuelva a recuperar ese prestigio ese ícono que ha sido liga deportiva universitaria de porto viejo tan venida menos ahora en en esta liga pro que no alza cabeza que está entre los últimos y no quisiéramos como manavita que vuelva a descender porque esto también le hizo perder a liga deportiva universitaria de porto viejo este prestigio que siempre estuvo a nivel nacional mantenerse en la serie que ven que ha recuperado estamos cuando les agradecerle a víctor porque ya creo que estamos por terminar el el programa luis se nos ausentó por problema de el internet o menos no sé que más tenga vos que que atribuye y agradecerle a víctor un abrazo a todos yo le voy a agradecer infinitamente a víctor por haber estado acá en nuestro programa y decir la verdad porque para que esto yo no sé cómo va a cambiar el fútbol ecuatoriano si hay estas cosas irregulares no que a veces yo creo de que el ejemplo patético que ha transformado el fútbol ecuatoriano es independiente por su formativa un equipo que dice que es pequeño pero es grande y jugadores nos ha servido para nuestra selección yo creo que el chismo Víctor Bravo con el respeto que se merece ha manifestado muchas inquietudes que se nos ha quedado en nosotros ¿no? porque así es que debe ser el ser humano decir las cosas que uno siente y que ha quedado marcado en la historia yo siempre he planteado en este programa mis verdades respetando siempre el derecho del otro pero diciendo mis verdades como el chino tuvimos en los camerinos ¿no? hay rezagos en nosotros rezagos que hoy día tenemos la oportunidad para manifestar ¿no? para que la gente sepa o conozca que hay muchos dirigentes muchos presidentes que se creen dueños de los equipos se creen dueños de los equipos este fútbol no ha cambiado que viene Liga Pro y que por encima de la ecuatoriana viene Liga Pro y quiere hacer lo que le da la gana y lo sabemos porque Liga de Portugía subió ¿por qué razón? esas situaciones de esta diligencia y eso es lo que ha repercutido para que de Liga de Portugía no tenga esos problemas grandes correcto profe con las 5 marías que nosotros sabíamos que nosotros sabemos de las 5 marías porque subió Liga de Portugía yo respeto a mi liga respeto a mi liga pero sabe que no se puede jugar con los intereses de una institución que nosotros hemos marcado que nos hemos hecho grandes en el equipo así no haya llegado al campeonato ni a Copa Libertadores pero nosotros estuvimos ahí correcto profe y de esta manera de igual quisiera quisiera pedir las disculpas del caso a la Afición Deportiva de Habla Serio por los temas técnicos concretamente de índoles de la internet mil disculpas pero sí en la parte final antes de cerrarte el paso a Víctor Chino Bravo para que se despida de la Afición Deportiva y qué gusto de mi parte también haber tenido acá para Habla Serio bueno agradecerle muchísimo y esperando que que sigan con este buen programa que tienen y para mí ha sido un privilegio estar conversando con ustedes y acordándonos momentos inolvidables que vivimos en nuestra época cuando jugamos en Liga de Portobierno que más que con Homero que compartimos muchos años de alegría y de tristeza en este tipo y no me queda más que agradecerle infinitamente y siempre predispuesto cuando ustedes quieran para dialogar y recordar épocas buenas y malas de esta gran institución como Liga de Portobierno y un pedido que sí quiero hacerle a ustedes que la homenaje en vida la homenaje a las personas se la hace en vida y Liga de Portobiejo tiene a dos íconos todavía con vida que merecen que le hagan un homenaje porque ellos siempre defendieron fue a Liga de Portobiejo que fue Jorge Buccelli y Homero Mendoza y estos dos personajes merecen que la institución le hagan un homenaje porque siempre defendieron y con con Berraquera los colores Liga de Portobiejo muchísimas gracias y cuídense y pasen bien gracias entonces a Víctor a Víctor Lavo por su por haber estado acá en el programa profesor Homero usted en la parte final y Mario Torres también en la parte final para que despida de toda la afición deportiva de habla serio bueno ratificar y disculpar a toda la afición que nos ha estado viendo por este programa del internet pero yo considero que vamos a seguir en este programa yo creo que nosotros con la convicción de demostrar que este programa es serio un programa que va al frente a los problemas respetando al ser humano al de al frente pero pero invitando a que nuestra afición ya ya piense de otra manera ¿no? porque la la institución comienza desde el presidente hasta los la parte administrativa de Liga de Portobiejo para que todo no solamente para Liga todas las instituciones tienen que saber tienen que manejarse bien para el público ecuatoriano listo Mario usted también en la parte final lo sigo ratificando prenda su micrófono por favor Mario tu micrófono Mario tuvimos alguna dificultad para poder despedir con Mario Torres pero si quisiera despedir a toda la afición deportiva de habla serio que hoy nos acompañó mil disculpas nuevamente por estas situaciones que se han presentado y no pudimos estar al 100% con ustedes pero mañana regresamos con más información acá en habla serio no se pierdan a partir de las 19 horas con 30 saludos a todos quienes nos estuvieron observando a través de las diferentes plataformas de habla serio tengan todos ustedes muy buenas noches hasta mañana no se pierdan